Dime el nombre tuyo. José Curiel. ¿Dónde tú vives, José? En Buenos Aires, calle 11, número 29. ¿Este Colín quién fue que te lo sacó? El hermano mío más chiquito. ¿Por qué razón? Nada más porque le dije que me ayudara a apagar la luz, porque la apagábamos el hermano mío que se murió hace un mes y yo. Y nada más por eso. Entonces me jaló el machete y lo tuve lajo y cae, porque si no me lo quitan lo mato. Pero necesito, porque me voy a defender ahora. Necesito poner constancia de eso, porque cuando vuelva, me voy a defender. ¿Cuando te jale el Colín otra vez tú te ves? Claro, me voy a defender. ¿Cómo se llama el hermano tuyo? Feli Antonio Curiel. O sea, que si te jale el machete otra vez. Me voy a defender. Porque yo le entré de ese hermano y se lo quité y lo estaba jolcando y me lo quitaron. Pero ahora me voy a defender, ve todo lo que me hizo. Ahora me voy a defender. ¿Eso fue el que te hizo todo eso? Sí, que no fuimos por la escalera con tu machete. Pero ahora me voy a defender. Si te jale el Colín otra vez, hay problema. Y esa casa la hice yo cuando vine de Nueva York. Porque era un tiento y es sucesión de cuatro. Pero que yo nunca he dicho que me voy a meter eso. Ok, ok, ok. Ah, bueno, o sea, que si pasa algo entonces. No, si pasa algo otra vez yo me voy a defender. Por eso vine a poner constancia porque no me voy a dejar matar. Ok. Ahora yo me voy a ir allá. Esto es Buenos Aires, tú me dices. Buenos Aires, calle USA, número 29. Está bien hermano, muchas gracias. Ok.